León es la primera ciudad en México con mayor número de pobreza, pero antes de dar inicio con esta nota informativa, es necesario en primera instancia saber qué es la pobreza, la cual es un fenómeno multidimensional que puede definirse en factores objetivos, tal como la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia. Otro enfoque sería la falta de ingresos. La pobreza en México se evalúa de manera multidimensional, eso quiere decir que no se utiliza solamente el ingreso, sino también el acceso a ciertas condiciones como la educación, seguridad social, vivienda y salud, puntos claves para poder determinar la situación de pobreza. El INEGI recolecta cada dos años a través del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con EVAL, los porcentajes de cada estado del país mexicano y con ello calcula la pobreza. El estudio más reciente fue dado a conocer en el 2022, en el cual se estableció que 55.7 millones de personas en México se encuentran en situación de pobreza, lo que fue un aumento del 41.9% al 43.9% del 2018 al 2020. Basados a los datos del CONEVAL en el top 3 de ciudades pobres, León, Guanajuato, es el municipio con mayor pobreza en México en el 2020, con 816.934 pobres, de un total de 1.721.215 personas. Siguiendo Lecatepec en Estado de México, quien juntó a 786.291 pobres, del total de 1.645.252 personas. Finalmente, Iztapalapa de la Ciudad de México suma con 772.584 de 1.835.486 habitantes. León, con casi 2 millones de pobladores en el 2020, vergonzosamente encabezó la lista de pobreza y estas cifras no están lejos de la realidad, que notoriamente podemos ver en las calles, con su gente, con colonias enteras en total marginación y, en algunos casos, sin acceso a recursos tan básicos como el agua. Cifras que, al parecer, a sus gobernantes no les quita el sueño, mientras los ciudadanos pagan las consecuencias. Ya han pasado dos años de este estudio, por ende, será este 2023 que se dé a conocer las nuevas cifras, en un panorama un poco diferente tras la pandemia. Pero seamos honestos, ¿ustedes creen que la situación en México ha mejorado? Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.